Hola chiquillos ¿Cómo están ustedes? Yo bien, un poco transpiradito porque no conocía para acá Me irán dando, me avisaron un poquito tarde, pero bien Y bendecido con que esté Este grupo de personas que de alguna manera te da la oportunidad de hablar de lo divino Yo dentro de las locuras que he hecho en mi vida 15 años atrás daba el tema aborto En retiro de conversión Y llegué a una conclusión chiquillo Que el sexo no es una vulgaridad Es un arte ¿Y por qué es un arte? Y sobre todo para los jóvenes Porque yo también fui joven Y la sexualidad la miraba como cualquier cosa Pero cuando uno hace el amor Que la palabra lo dice Sale el típico hijo Tonto weón de bueno Y con la misma pareja Cuando uno quiere tener sexo Porque me dio las ganas Y no estoy de acuerdo con mi pareja Sale el rebelde sin causa Y usted mismo ve en el grupo familiar ¿Por qué este hijo es tan diferente de este otro? Porque nosotros vulgarizamos la fe Y vamos acomodando la fe a conveniencia de cada uno Algunos creen que porque el día domingo van a la iglesia Se ponen corbatas y se hincan Y ponen cara de bueno Somos buenos No Dios es tan sabio que a cada uno le dice Tú vayas a ser bueno Y estas son las reglas del juego Te dejo la libertad Tú libremente decidís Si actúas bien o actúas mal Y no sé si a ustedes les ha pasado Porque uno sabe cuándo actúa mal Que agarran diez lucas Y actuaron mal Y no le duran para nada Y dónde la gasté Y no le duran nada Y cuando uno actúa bien Toman una lucas Y dice ¿Y de dónde fa que tanta plata Que me cunde, me cunde, me cunde? Esas son las cosas divinas Milagrosas Que hay alguien superior Y gracias a Dios no lo conocimos Porque si no le anduviéramos macheteando Mucho más de lo que le macheteamos Y el don de la fe La debilidad hoy día de la fe Es la soberbia propia de cada uno de nosotros Yo les pregunto a ustedes ¿Son felices? Todos van a decir que sí Pues yo les digo ¿Cuántas deudas tiene? Ah, ya se metió donde no debía Ustedes han tenido hambre Pero harta hambre Imagínense con harta hambre Y se encuentran un hueito cocido duro Empiezan a pelarlo Y se lo comen Despacito, despacito Se lo comen Y después empiezan a sonreír Doscientos pesos le dio la felicidad Y hay algunos que están desesperados Por comprarse el celular más moderno De un millón y medio Porque van a ser felices Por quince minutos ¿Hace cuánto tiempo Los que tenemos mamá y papá No le dicen que lo aman? ¿Hace cuánto tiempo Al amigo que está al lado No le dicen Ahí parece que te estoy queriendo? La gran mayoría Reza el Padre Nuestro, ¿cierto? Si aplicáramos el uno por ciento De lo que dice el Padre Nuestro Estoy seguro que cambiaría Harto la sociedad Yo con mi joyita Que la conocí un día viernes El día sábado me dejó plantado El día lunes llegué a su casa Y de esto hace cuarenta y cuatro años Cuarenta y cuatro años Que lo soportamos Y yo tengo un letrero que dice Prefiero ser tonto, feliz, cabiloso, amargado Nunca le llevéis la contraria a la mujer Porque no hay hombre No hay hombre que haya parido Y eso te cambia toda la regla del juego El don divino que Dios le dio a la mujer Para parir Es la herramienta estratégica Que te da a ti Para que tú ames a tu mujer Y los espacios cuando se dan En común acuerdo Las relaciones van durando en el tiempo Nosotros somos dueños de todo Y a la vez no somos dueños de nada La vida lo va demostrando hechos Que es para reflexionar Y lo hacemos los tontos Harán dos meses atrás Se graduó una niña en derecho Se recibió de abogado Y fue a celebrar ahí a Providencia Y va saliendo del hotel Se va a subir al taxi Viene un vehículo por atrás La pega y la mató Y la mató Y debe estar ejerciendo el derecho Allá en el cielo Porque la muerte no es muerte Es vida Y cada uno debe prepararse día a día Para la otra vida Y nada mejor que entregar Lo mejor de sí Y ese caballero de arriba Cuando a nosotros nos da esta cuota de poder Es cuando tenemos que aprender A hincarlo Y ser más humilde Que el necio Porque la idea es que el otro aprenda De la don de la humildad Cristo ustedes lo vieron peleando a combo O caguineando Peleando Mira este se cree bueno Mira me levantó la mina Cristo no peleaba Cristo hacía multiplicar el pan Y yo te digo sinceramente Ustedes han hecho la prueba De decir Yo me quiero mucho Por lo tanto voy a entregar de mí lo mejor Hagan la prueba Yo así con toda esta Con textura Internacional Me creo la raja Yo me creo lo mejor De lo mejor Y yo todo lo que hago Chiquillo Lo hago En alianza con el caballero Yo fui 12 años presidente Del centro de padres Liceo 1 de niñas Participé en la revolución pingüina Fui garante En la mesa de negociación Y la primera vez El liceo 1 tiene 3.000 alumnas Y la primera vez Que me toca la graduación De los cuartos medios Yo me puse nervioso Y dije ¿Qué voy a hacer aquí? Todas eran bien preparaditas Yo tengo primero medio Nomás pues chiquillo Y me fui al baño Le dije Señorcito Me metiste en este cagüín No sé qué tengo que hablar Pero las palabras son tuyas Me salió un discurso chiquillo Todos llorando Todos llorando Y ahí es donde están los milagros Que de repente uno Cuando lo pide con mucha fe Hay campo ¿Cuántas veces el profesor Le ha dado Le ha dado para que ustedes estudien Y ustedes van así Como con desconfianza Le dice Señorecito Dame el 4,2 Para pasar este ram Si no me va a rajar el prof Y le da el 4,2 ¿Cómo? No saben Pero le dio el 4,2 Y esos son los milagros Que de repente Nuestra propia soberbia Chiquillo Nos los deja ver Y de repente Tenemos que sacudirlo De esa soberbia Y empezar a entregar Lo mejor de sí Y nadie aquí es santo Nosotros estamos camino Para santificarlo Pero depende de cada uno De nosotros No depende de otro La crisis que vive hoy día La iglesia Es la iglesia Son seres humanos Común y corriente Y tomando una teoría Si uno tiene fe Es porque existe un demonio Y el demonio ¿Dónde ataca? Las raíces Por lo tanto Esta crisis Uno tiene que Poner más sólida a la fe Si una lucha Contra el demonio Y el demonio Se viste de consumismo Se viste de arrogancia Se viste de levantado Hecha así Se viste de una cantidad De cosas que uno cree A veces fabrican Unos monos Más lindos Y unos que se creen Con caluga Pero cuando uno empieza Aprender a ser humilde La cosa cambia Yo he tenido algunos lujos Conocí Y conozco Al padre Mariano Puga Muchos de ustedes A lo mejor lo conocen O lo han visto Era míno Tres títulos universitarios Y su vocación Fue dedicarle 100% La vida a Cristo Y la aplicaba En la lengua La hostia Del padre Mariano Puga Era una marraqueta La partida Entonces cuando uno De alguna manera Va aglutinando Esta fe Este amor Por uno mismo Para entregar Lo mejor de sí Es capaz De ir cambiando El mundo Mi papito Uno de ustedes Y uno de ustedes Va a ir sembrando En el camino La bendición Que corresponde Va a ser mejores personas La vida tiene Su alto Y su bajo Pero si ustedes No comen mierda Nunca van a saber El sabor Si ustedes No toman el trago amargo No van a saber Tampoco el sabor Hay que vivirlo Hay que vivirlo Para tener la experiencia Para entregar Lo mejor de sí Y entregar la fe De ustedes Depende Chiquillo Que la vida Sea mejor o peor Acuérdense Del huevo duro Cuando uno Tiene hambre Y con 200 pesos Estoy feliz Muchas gracias Gracias